Saludos y bienvenidos a una edición especial del Fedeblog. Es semana de Inter y por lo tanto me acompañan tres de los representantes del equipo de Sub-18 que representará Madrid esta semana. Jaime Montojo, Álvaro Portillo, Pablo Ereño. Jaime, empezamos por ti. Había ganas de Inter, yo creo que ya después de lo del año pasado, sois los primeros conejillos de Indias, pero había ganas. No, no, hay muchas ganas la verdad porque llevábamos mucho sin viajar con la Fede un año y la verdad que los viajes son muy divertidos y encima a mí me encanta jugar en equipo y jugar match es muy divertido la verdad. Muy divertido, pero vamos a ganar, ¿no Álvaro? Yo creo que este año además llevamos un buen equipo y yo espero por lo menos hacer un buen papel y si se puede ganar, pues mira, mucho mejor. Y Pablo, lo primero, ¿cómo está tu mano? Eso para empezar, porque llevas un par de meses, ¿no? Sí, me rompí el 15 de febrero y llevo ya un mes y medio, dos meses ya y bueno, ya estoy tomando bolas y entrenando normal, o sea que todo. O sea que si había ganas de jugar Inter, ya ni te cuento de jugar directamente. Sí, 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 porque yo llevo sin jugar torneo desde la Copa Andalucía en enero y antes de eso muchísimo tiempo también, o sea que ya encima, y si encima jugamos por equipo, pues sí mejor. Bueno, ¿y los tres? ¿Qué es vuestro tercer Inter? Y voy a decir que a la tercera va la vencida. Justo, justo, justo. Justo. Habéis jugado dos Inter, no habéis ganado ninguno, yo creo que al tercero... Medalla sí, medalla sí, pero bueno. Ah, por el oro. El oro, claro. Vale, ¿y cómo vais a tratar los pequeños, Pablo? Bueno, pues que aprendan un poco de nosotros, ¿no? No, no, pero llegamos a ver a que muy buen equipo este año y pues nada, todos con mucho respeto, pero a intentar ganarlo. Bueno, pues mucha suerte y el domingo queremos el oro y si no ya veréis lo que os esperáis volver. Por supuesto. Gracias a todos.